Muchas personas tiran los restos de pescado a los pelícanos y otras aves silvestres pensando que les están dando un bocadillo y que es mejor que tirarlos a la basura. Lamentablemente, esto daña e incluso puede matar a las aves, especialmente a los pelícanos. Los restos de filetes ofrecen una nutrición limitada a las aves alimentadas, pero también un peligro real para su supervivencia. Pueden desgarrar la bolsa del pelícano, perforar su garganta, o quedar alojados en su sistema digestivo. Las aves están diseñadas para comer pequeños peces de carnada. La bolsa se expande bastante. Muchas cosas entran en ella. Aparte de los peces, hay mucha agua. Sin embargo, la garganta del pelícano no se expande tanto como la bolsa. Se expandirá un poco, pero cuanto más se baja, se llega a la abertura del estómago, que no se expande en absoluto. Entre el esófago, la bolsa y la abertura del estómago, se atasca el pez. Se puede atascar si las aletas atraviesan el esófago cuando las aves intentan expulsarlo. Cuando filetean la carne de los peces grandes con huesos más grandes, especialmente el esqueleto, y les dan para comer la piel y los huesos, estos pueden ir en cualquier dirección. Y si son quebradizas, pueden llegar a desgarrar la garganta, por lo que el ave no sobrevivirá. Muchas de estas lesiones requieren cirugías o tratamientos para salvarles la vida. Un pelícano pardo fue ingresado en el hospital Von Args Wild Dive luego de ingerir un gran esqueleto de pescado. El problema es que tienen espinas y huesos muy afilados que quedan atrapados en el tejido blando de la garganta. Siempre hay que sedar a las aves para extraer el pescado sin causarles más daños. A medida que se extrae el pescado, el pelícano empieza a despertarse del sedante y el personal limpia rápidamente la garganta antes de que cualquier fluido que se haya acumulado en ella sea regurgitado y posiblemente aspirado. Una vez retirado el esqueleto, se puede hacer un examen completo y determinar el alcance de los daños. En este caso, el pelícano no sufrió lesiones importantes, salvo moretones a lo largo de la garganta que requirieron analgésicos y antibióticos. La mayoría de las veces, los pelícanos se recuperan en el hospital después de una situación como esta durante varias semanas o un mes. Si encuentra un ave que parece tener un pescado o restos atascados en la garganta, nunca trate de extraerlo a usted mismo. Lo más probable es que hiera o mate al ave. En vez de ello, abra la aplicación Cyber Rehabilitators and Transporters en su teléfono para hallar el contacto más cercano en su ubicación que pueda ayudarlo o aconsejarlo. Probablemente le pidan que se quede con el ave hasta que pueda llegar la ayuda. Tenemos que cambiar nuestros hábitos e incluso nuestras tradiciones, reconociendo que la alimentación tradicional de las aves con los restos óseos de las capturas de pescado fileteado causa un daño real a nuestras aves. Recuerde al pescar que nunca debe alimentar a un pelícano u otra ave silvestre. Por más que las aves rueguen por los restos, no es seguro alimentarlas con ellos. Aunque disfrute de la conexión con esta criatura silvestre y crea que sus acciones son esencialmente inofensivas, no lo son. Hay muchas formas inofensivas de conectar con las aves y otros animales silvestres, como dibujar o escribir o participar en limpiezas de playas o recuentos anuales de aves, que además ayudan a mantener a las aves vivas y en libertad para siempre. Gracias por ver este video.